Siete de la mañana, 50 minutos. Bueno, de los muchos temas en este viernes está un asunto importante que tiene que ver con lo que plantea la red por la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas en la integración del IFAI, es lo que está planteando el Consejo Asesor de esta red de rendición de cuentas. Y bueno, es un llamado de atención muy importante en estos momentos. Y le agradezco a uno de los miembros de este Consejo Asesor de esta red, que es Jesús Cantú, profesor investigador en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey y ex consejero general del IFE. Que me tomes la llamada, Jesús, para que nos cuentes cuál es el planteamiento. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, el planteamiento creo que es muy preciso y lo resumiría básicamente en este punto. Bueno, sabemos que gran parte del desempeño de una institución depende de la calidad de su órgano de gobierno. Esto nos lo ha demostrado la experiencia en los órganos autónomos, en los órganos garantes, en los órganos precisamente con estas características como es el IFAI, particularmente en lo que tiene que ver el IFE y lo que tiene que ver precisamente con el propio IFAI. Es decir, es en los casos en los que ha habido un órgano de gobierno con suficiente autonomía, con una integración adecuada, en los que se han tenido buen desempeño. Todo lo contrario ha sucedido en los casos en que los órganos de gobierno han sido capturados por las entidades reguladas. Quizá la historia del IFE es mucho más clara en este sentido y después de haber tenido un primer consejo que dio buenos resultados, lamentablemente los posteriores no han sido tan buenos. En este sentido, en el caso del IFAI, también se puede decir que ha habido algún intento de captura por parte de las entidades reguladas. En este entonces, era fundamentalmente el Poder Ejecutivo Federal. Ahora, ustedes dicen con toda claridad, si no, la reforma puede ser la reforma, puede ser una reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública con enormes virtudes. Pero si no hay una buena integración del órgano que va a aplicar esta reforma constitucional por transparencia e información pública, pues de poco o no de tanto servirá la propia reforma. Están colocando ustedes la condición fundamental precisamente de cómo se configura un órgano del Estado con estas características. Si se cae en la tentación por parte de partidos y políticos de poner a los cuates, a los incondicionales, a las correas de transmisión, mala noticia. Y tristemente, no sería la primera vez que ocurra en México. Por eso ustedes ponen mucha luz en el mecanismo precisamente que se establece con muy cortos plazos constitucionales, por cierto, para nombrar a esos comisionados o comisionadas de este nuevo órgano autónomo de transparencia. ¿Y hay ahí preocupaciones en particular por algo, por alguien? ¿Qué pasó aquí? Se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación y entró aquí una musiquita de antaño. Musiquita de antaño. A ver si podemos restablecer la comunicación con Jesús Cantú, que estamos escuchándolo precisamente sobre este llamado que hace el Consejo Asesor de la Red de la Redición de Cuentas. Entonces, porque bueno, de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando es precisamente de una reforma que dependerá en mucho de la designación de los comisionados, o bien incluso porque está también el tema abierto de la ratificación de los ya existentes. Y bueno, tiene para hacer honor a la reforma constitucional, tiene que ser transparente. Y tiene que ser muy claro el mecanismo y los mecanismos precisamente de cómo van a evaluar a los actuales comisionados, de cuáles son los procedimientos para preguntarle a la sociedad, una consulta mínima a la sociedad y evaluación para saber el quién es quién de los candidatos y candidatas. Y bueno, todo esto de lo que nos estás hablando Jesús y de lo cual te escuchamos nuevamente adelante y ya regresamos contigo. Sí, precisamente ese es el punto Carmen, y yo quisiera abundar en algo. Yo creo que es fundamental que el órgano de control, que la mayoría de los miembros del órgano de gobierno de este organismo garante, precisamente provenga de la sociedad civil, que haya dado evidencias en su última etapa de su desempeño profesional, por lo menos de este compromiso con la transparencia y con el acceso a la información pública, y de una participación activa en todas estas batallas, porque no podemos olvidar que si hemos llegado a este momento, si hemos logrado que la legislación en esta materia, inclusive las disposiciones constitucionales, estén en el estadio en el que hoy se encuentra, es gracias a toda una intensa batalla que inició poco antes, bueno, en el 2000 aproximadamente, poco antes de que se promulgara la primera ley en esta materia, en abril del 2002, y obviamente que a lo largo de estos 10 años han sido intensas batallas y han sido avances y retrocesos que nos llevan a este punto. Algo que parece pues totalmente un contrasentido, es que en el órgano de gobierno de este organismo garante, se encuentren fundamentalmente gente que proviene del propio servicio público. Hoy podemos encontrar que los cuatro comisionados actuales, todos la principal historia de su vida, su biografía, lo han desempeñado en la función pública, es decir, déjame poner, sería como poner la iglesia en manos del Lutero, colocar en el órgano de gobierno de esta institución a quienes en el pasado han estado atendiendo las solicitudes de información, y en muchas de las ocasiones han dosificado o inclusive negado esta información, es decir, a quien hay que colocar en este órgano de control es aquel quien pueda mostrar evidencias, que ha estado haciendo solicitudes, que requiere de esta información pública para cumplir con sus objetivos profesionales, a quien ha estado comprometido con la transparencia, a quien ha participado activamente en todas estas luchas. Esto es precisamente lo que permitirá garantizar que efectivamente el órgano cumple con sus tareas y sus funciones, y que las reformas alcanzan su plena vigencia, que este es el punto central en estos momentos, Carmen. Sin la menor duda, Jesús Cantú, coincido esencialmente con lo que estás planteando y lo que está planteando esta red por la rendición de cuentas, y bueno, sobre todo la luz que se le pone y que se exige que se le ponga al proceso de selección y o de ratificación de comisionados de este órgano autónomo que ahora está en estas condiciones, como órgano autónomo constitucional, que es este de transparencia y acceso a la información pública. Gracias Jesús Cantú por estar aquí y comentarlo esta mañana. Buenos días y hasta la próxima. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias. Y buenos días a todos. Buenos días, Jesús, un abrazo y buenos días.